Bibliotecas pone en marcha para el verano Biblioteca a la Carta. El coordinador técnico de la red de bibliotecas, José Antonio Corral, indicó que para ellos es un placer que los usuarios disfruten de las instalaciones y de camino echar una mano a las familias que no tienen nada que hacer en verano. Esperan que disfruten de estos talleres y conozcan el mundo de las bibliotecas y todo lo que les rodea también en verano. La teniente de alcalde delegada de bibliotecas, Dolores Marchena, ha presentado esta actividad también que se desarrolla de once y media a trece horas de lunes a viernes. Biblioteca a la Carta me acompaña para esta presentación el coordinador de bibliotecas al que quiero trasladarle públicamente mi agradecimiento junto con el equipo que pone en marcha todas las iniciativas y que se suman, como no podía ser de otra manera, a la dirección política y, como decía, dirigida para todo el público sanroqueño desde las once y media de la mañana y hasta la una y media, en todas las bibliotecas de nuestro municipio se van a llevar a cabo estas actividades que hemos denominado, como bien decíamos, la biblioteca a la carta. Más de dieciséis actividades diferentes que se pueden hacer solicitándola a nivel individual o bien a través de grupos con diferentes talleres muy divertidos y, como decía anteriormente, para refrescar aún más si cabe este verano en la biblioteca y compartiendo estos talleres educativos. Algunas de las actividades, aunque ahora Santi especificará con mayor detalle en qué van a consistir, pues desde talleres para crear un marca página, talleres de máscaras, de emoticonos, muchas actividades de actualidad. Esas serían las individuales, así a grosso modo, pero también tenemos actividades para hacer en grupo, para disfrutarlas, para compartir y vamos a tener talleres de teatro, como crear tu propio cuento. También se van a convertir en narradores, algunos contándonos sus propios cuentos. Así que espero que disfruten de esta actividad que suma el fomento de la lectura, pero también del ocio que, por supuesto, pretendemos llevar a cabo por parte de todas las bibliotecas de nuestro municipio. Las actividades se desarrollarán los lunes en la Biblioteca de San Roque, edificio Diego Salinas, los martes en la de Guadiaro, edificio Alcaldía, los miércoles en la de Puente Mayorga, en la Alcaldía, los jueves en Campamento en la Alcaldía, los viernes en la Estación, en el Círculo de las Delicias. En cuanto a los talleres individuales, habrá uno para crear figuras en Minecraft, un taller de máscaras, otro de emoticonos, uno titulado Diseña tu juego, otro llamado Puzzlemanía, otro de dibujo con técnica puntillista, otro de papiroflexia, uno para colorear mándalas y uno para crear marcapáginas. Respecto a los talleres en grupo, habrá uno llamado Kamishvai, en el que el personal de bibliotecas contará un cuento al estilo tradicional japonés, un taller de teatro, otro denominado Crea tu propio cuento, lecturas grupales y puesta en común de los textos, mesas redondas con el personal de bibliotecas y uno para aprender a contar cuentos.